Si yo creo que cuando yo veo a alguien siempre pienso que su personalidad se representa a través de la ropa y creo que también es un disfraz La verdad que cada vez que vengo a hacer una producción de desnudas No sé por qué, pero al fin y al cabo lo hace Tenemos el look de pop de música que la verdad no tengo idea de música así que vamos a ver cómo sale La ropa es el arma perfecta para poder cambiar hasta la identidad La ropa es el disfraz de la personalidad La ropa es el disfraz de la personalidad